Hola, soy Elba Jiménez. Bienvenido, bienvenida a ¿Sabes qué pasa? En el video de hoy, la reseña acerca de Archer. Hoy quiero recomendarles una serie animada estadounidense. Lleva 9 temporadas y mantiene la calidad y el puntaje con el que inició allá por el 2010. Archer es una serie de comedia de animación para adultos creada por Adam Reed para la cadena de televisión Fox. Pueden ver todas las temporadas en Netflix. Los ingredientes que componen esta serie son comedia, diálogos inteligentes, parodia, referencias políticas, crítica social, relaciones sentimentales fallidas, sin que la trama gire en torno a sentimentalismo, no es nada romántico. Los personajes en temas amorosos son más bien prácticos, se casan, se divorcian o tienen affairs, pero sin dramas. Cada episodio de Archer es producido en dos meses tras la finalización del guión. La animación es realizada principalmente por Floyd Conte Production en Georgia, en Estados Unidos. Mientras que los fondos en 3D son realizados por Trinity Animation en Kansas City, Missouri. El estilo artístico de la serie fue diseñado para parecer lo más realista posible. Y eso es lo que ustedes van a notar como diferente en el dibujo de esta serie a cualquier otro dibujo que ustedes hayan visto. Chad Hartz, diseñador, jefe de los personajes, dijo que el resultado final parecía un cómic de los años 60 que ha cobrado vida. Y algunos críticos de televisión han comparado el estilo visual de esta serie dramática con Mad Men. Señalando también que el personaje principal, Sterling Archer en particular, tiene un gran parecido en su dibujo al protagonista de Mad Men. Y es precisamente Sterling Archer el personaje principal. Describiéndote a este sujeto es una especie de James Bond, agente Cipoll y todos los super espías televisivos que recuerdes. Altanero, es bolatra, vanidoso, superficial y un largo etcétera de cualidades. También es elegante, sofisticado y con muy buen gusto para vestir. Es un alcohólico refinado y otros detalles más rodean a Archer. Que conforme vayas viendo las temporadas le vas a tomar cariño y lo vas a comprender. Aunque de entrada en la serie pueda parecerte demasiado chocante. Otros personajes de esta serie son la madre de Archer, que no es la típica mamá. Es una secretaria loca y millonaria que se dedica a ser secretaria porque se aburre siendo millonaria. El contador, un científico, un espía bastante competente que no se decide a salir del closet y tocan ahí mucho el tema de la homosexualidad. Se burlan de ese tema, a veces como que lo aceptan y vas a caer también en el discurso que se gira alrededor de esto. También está Lana Kane, que es espía y el amor de Archer con infidelidades mutuas, peleas y todo para que tengas una relación horrible, enfermiza y adictiva. Una serie políticamente incorrecta, pero que tiene como ventaja para nosotros los adultos, porque no es para niños, se habla explícitamente de sexo, drogas, alcohol y de todos los vicios. Si no sabías algo de drogas, ahí te lo van a contar todo, porque la serie aborda mucho este tema y de manera totalmente clara, es realista. Lo que tenemos en la pantalla es una serie en la que nos vamos a reír y también vamos a encontrar algunas cosas que las dicen en broma, pero que sabemos que están haciendo referencia a muchas cosas de nuestra cultura pop y eso es importante porque a veces en las series donde salen personas estas cosas no se pueden decir y acá se permite decirlas. El mundo de los espías está sobrevalorado, puede ser verdad o mentira, pero lo vas a decidir tú cuando veas las temporadas y veas estos dibujos totalmente diferentes a los que conocemos, con un abordaje diferente también al que estamos acostumbrados. Estos no son los Simpsons, no es padre de familia, esto es una serie totalmente distinta a las que estás acostumbrado y espero que te llame la atención cuando empieces a conocer todo el drama que gira alrededor de esto. Te ríes y piensas. Nos vamos a encontrar en la próxima reseña, que estén muy bien. Chao.